Sé lo que hiciste y repesca a Paula Prendes. Pues... Demos de una vez la bienvenida ya a nuestro fichaje sorpresa. Nuestra nueva reportera, Paula Prendes. No lo puedo... No me lo puedo creer. O sea, de verdad. O sea, es que no me lo... O sea, no me lo puedo... O sea, es que esto me parece muy ridículo, Tronco. Vamos a ver, de verdad. En serio. ¿Tú? ¿Soy Paula Prendes? ¿Eh? ¿Soy Paula Prendes? ¿Para la Prendes? Es que tú no eres Paula Prendes. Sí, sí, soy. Mira. ¿Qué? Soy la nueva reportera. ¿Qué se supone... Solo por curiosidad... ¿Qué se supone que... O sea, ¿qué se supone que es... Eso que has hecho? ¿Soy sexy? Vale. Eh, no, eh... De verdad no eres Paula Prendes. Ya, ya. Si no eres Paula, ¿por qué dices que eres Paula? Vete, por favor. O sea, es muy incómodo, pero vete, por favor. Vete. Me he ido ya. Es que no... No te has ido, estás aquí. Ya, ya. Vete ya, por favor. En serio, márchate. Estoy... Estoy subiendo la escalera. Salgo del plató. Estoy... Estoy en mi casa ya. Comiéndome un flan. Y... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Un reportaje? Soy Paula Prendes. No eres Paula Prendes. Y no estás haciendo un reportaje. Ay, Dios mío, si no, ni siquiera tienes micro. Sí, tengo. Y... Es que eso no... Eso no... Es que esto no es un micro, de verdad. O sea, bueno, es que no es un micro. Es que no es un... Es que no es un micro, quiero decir. No, es una piruleta. Ya, ya. Es que entonces, ¿por qué me dices que es un micro? Es que no estás haciendo un reportaje. Es que estás, de verdad, te lo digo con todo el cariño que te puedo tener de este tiempo. Estás haciendo el ridículo, en serio. Es muy ridículo. Es que estás haciendo el ridículo. Estás haciendo el ridículo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, pero... Pero ¿por qué haces gestos de tranquilo, ya me voy? Y te quedas ahí, es que no lo entiendo. O sea, es como cuando pillan a alguien en una discoteca y le dicen, márchate. Y dice, no tiene sentido. Oye, por favor, compañeros, no le enfoquéis, ¿vale? Y recibamos ya...